El Banco Popular de Puerto Rico Presentan... Desde Puerto Rico para todo el mundo Caribe, Caribe, Sultán Tropical Guardiante, Milista, Tejada Los compositores y sus canciones Con ustedes su anfitrión, Gilbert Mameri Amigas y amigos, muy buenas noches Les saludamos muy cordialmente una vez más en los compositores y sus canciones Esta noche tenemos un programa muy especial Un programa que vamos a hacer todo con el corazón Porque se trata de recordar una gran figura que tuvo Ponce y que tuvo Puerto Rico Un caballero que dedicó su vida entera a la música Y que dejó tras sí una estela de lindos recuerdos Tanto musicales como personales Se llamó Don Julio Alvarado Y fue el director de aquella inolvidable orquesta que tuvo Ponce y que tuvo Puerto Rico Porque perteneció a todos nosotros La inolvidable orquesta Casino de Ponce Amigas y amigos Esta fue la orquesta Casino de Ponce Una orquesta que paseó sus ritmos, sus melodías Interpretadas en su etapa de oro Por aquel glorioso cantante que tuvo la pérola del sur y Puerto Rico Alfonso Gómez, Fatih Vemos aquí a una gran cantidad de músicos Recordados por todos los que solían ir a esos grandes festivales bailables Que la inmortal orquesta Casino de Ponce amenizaba Su director, Don Julio Alvarado Un hombre que dedicó su vida entera a la música Nacido un día 16 de febrero de 1886 Y precisamente vino al mundo El primer niño que nacía en el entonces recién inaugurado hospital Tricoche de Ponce Fue este niño el luego insigne musicólogo Don Julio Alvarado En el año 1900 Don Julio trabajó como tabaquero Y ya para 1903 despertaba en él la afición por la música La cual le llevó a comenzar estudios de guitarra Bajo la dirección del profesor Clemente Acosta En 1912 formó parte de la banda municipal de Ponce como flautista Dirigía a la banda municipal en aquella época El bombardinista Don Domingo Cruz Cocolía Don Julio Alvarado comenzó a componer selecciones musicales En el año 1914 Y dentro de su amplio repertorio Se cuentan distintos géneros musicales Tales como valses, danzas, pasodobles, polcas, pasillos y boleros Autor de una bella melodía Que todos recordamos con muchísima nostalgia Una noche de algodón Fue director de la popularísima Orquesta Casino de Ponce Formó parte de la primera facultad de la Escuela Libre de Música Dirigió la banda municipal de Ponce Desde 1953 hasta su muerte A ella dedicó todo su talento, su amor, sus mayores esfuerzos Don Julio Estuvo casado con Doña Georgina Santos Y los sobrevivieron sus hijos Emilio, Georgina, Luisa, Angélica, Julio, Antonia y Santiago Don Julio Alvarado Falleció el 29 de septiembre de 1970 En su querida ciudad de Ponce Don Julio Quedó murmullo en la brisa Y en mi corazón me doy Y en mi corazón me doy Y amigas y amigos Ya que esta noche no podemos tener naturalmente a Don Julio Alvarado Porque ya pertenece al mundo de los recuerdos Tenemos el placer, el honor De poder contar Además de otras figuras estelarísimas Que estuvieron Ligadas artísticamente A Don Julio Alvarado Y que tomarán parte en el programa de hoy Un invitado de honor Un querido artista puertorriqueño Cantante, guitarrista y compositor Y como dice el refrán Que lo que se hereda no se hurta También salió Un privilegiado compositor y músico Como su padre Damas y caballeros Nos acompaña esta noche El hijo De Don Julio Alvarado Uno de ellos Ese gran músico puertorriqueño Que es Chago Alvarado Alvarado Saludos Chago Saludos Gracias a Lady La bellísima modelo De Marta Hackman Y muy buenas noches Chago Alvarado Muy buenas noches Es un verdadero placer Tenerte aquí esta noche Los compositores Y sus canciones Verdaderamente el gusto es mío De participar en un programa Tan escuchado Desde Nueva York Se está escuchando Viéndose allá también Ella también en Nueva York Sí allá A propósito Tú residías allá Estaba residiendo Estoy ahora casi Llegaste hace poco Y vas a quedarte Viene con toda esa intención De quedarme acá Muy bien Pues hiciste muy bien Porque tú eres una gran figura De nuestro pentagrama Y hace falta en Puerto Rico Muchas gracias Damas y caballeros Para los que no conozcan A Chago Alvarado Chago Alvarado Fue uno de los integrantes Originales De aquel popularísimo Trío San Juan Que integraban Hola Martínez Johnny Albino Y Chago Alvarado Tiene también bellísimas Composiciones Como esa que acaban de escuchar Que sirvió de introducción Siete notas de amor Y otras melodías Muy bonitas De las cuales hablaremos Un poco más adelante En un momento íntimo Que tendremos Aquí en nuestro programa De esta noche En unión a otra gran figura De nuestra canción Pues Chago Para nosotros Es un gran placer Poder Haber podido Confeccionar este programa En honor a tu padre Una figura tan querida No tan solo en Ponce Sino en todo Puerto Rico Y espero que tú vivas Momentos de tristeza Y de alegría A la vez No, no, verdaderamente Es emocional Porque nunca había pensado De, no solo de venir Como el artista Del programa O el agasajado Si no a representar A mi papá Por mi mente No había pasado Y es una de las cosas Que más me tiene emocionado En este programa Palabra que sí A todos nosotros No, no lo que yo En sí La persona mía Sino venir A representación De mi papá Y otros hermanos Que son músicos También allá En Ponce Con mucho cariño Vamos a dedicar el programa A la memoria de tu papá Y a todos tus hermanos Y a tu familia Bien Y vamos a iniciar enseguida Damas y caballeros Dándoles un ejemplo De una de las bellas canciones De las muchas Que compuso Don Julio Alvarado El papá de Chago Va a interpretarla Esa estrella indiscutible De nuestra canción Que nos honra Con su presencia esta noche En los compositores Y sus canciones Nuestra gran estrella Ruth Fernández Trae de Julio Alvarado Un bonito vals Que él tituló Ojos verdes Quiero mujer Sentir de tus miradas La llama ardiente Que embriague Que embriague el corazón Si en tu mirar Reflejas la esperanza De una pasión ardiente Que llega al alma Grata ilusión Si son tus ojos verdes Dos esmeraldas de expresión Ojos verdes Que me robaron Toda la calma Sentiendo en mi pronto Viva inquietud Sin el pulgor Que hay en tus ojos verdes Quiero sentir pena y dolor Si tu mirar Me falta Dulce pasión Siento en mi ser Con tu radiante luz Ven 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 a mí Por piedad Quiero que el sol De tu mirar Penetra en mí Que tus ojos me den Sin vacilar Su resplandor Ese amor Yo sentí Viviendo tu mirar Y mi alma Prisionera En tus ojos Mi bien Ella se canta ¿Sabe quién es ese? ¿Eso es yo? Ese es Yayolindio, sí Oye, qué sorpresa Señoras y señores Es un verdadero honor Tener con nosotros Esta noche Otra de las personas Que estuvo íntimamente ligada A la vida artística De Don Julio Alvarado Ese gran cantante puertorriqueño Con esa tremenda voz Que es Yayolindio Gracias Y esa es la voz de Yayolindio ¿Tenías cuánto? ¿Catorce o quince años? Cuando eso tenía Veinte años Veinte años Es bueno hacer contar Que esta es una antigua grabación De Yayolindio Precisamente con la orquesta De Don Julio Alvarado La orquesta Casino de Ponce Mi primera grabación ¿Esta fue tu primera grabación? La primera Que te pusieron en el disco Yayolindio Me pusieron Yuyo Reguero Yuyo Reguero Ese es otro Ese no es Yayolindio Yayolindio Es un verdadero placer Tenerte por ver primero En los compositores Y sus canciones Y Máxime En un programa Como el de hoy Que es para recordar Esa gran figura De la canción puertorriqueña Don Julio Alvarado Tú guardarás gratisimos recuerdos De Don Julio Y de la orquesta ¿No sabes? Jirve Para mí es de onda satisfacción Estar en este programa Porque Don Julio Fue El guía De primeros pasos Como cantante O sea yo Canté en otra orquesta Pero No sabía Lo que era cantar Hasta que llegué a mano de Julio Él me dijo No Tienes este defecto Tienes otro defecto Vamos a quitarlo Y ese fue mi guía Mi bien guía El que me enseñó A proyectar Las canciones ¿Sabes? Y eso yo Lo agradezco Y viviré Toda vida agradecido De De esa De esa De ese consejo De Don Julio Alvarado Y vamos a tener la oportunidad Señoras y señores De escuchar Esas grandes dotes De cantante Que tiene Yayo el Indio Esa inmensa figura De nuestro cancionero popular En una preciosa romanza Que compuso Don Julio Alvarado Hace muchos años Y que tituló La tarde Yayo va a estar acompañado A las guitarras Por Chago Alvarado El hijo de Don Julio Y el querido amigo Y compañero A quien cariñosamente Llamamos Maneco La canción se llama La tarde La tarde Es hermana mía Por su tristeza serena Su suave Su suave Melancolía Tiene mucho De mi pena Lejos, muy lejos En el gran desierto En el gran desierto La noche Submul Abierto Ya deja caer Y las campanas Y las campanas Con sus suaves Su suaves Armonías Le dicen adiós Al día En el atardecer La tarde Se va muriendo Y mi esperanza Con ella Y voy llorando Y sufriendo Mis penas Y mis Queridas Y van A gozado Como un peregrino Buscándola En mi camino Sin poderla hallar Por eso canto Cuando se muere El día Y la pena mía la doy a mí cantar. Mis amigos, ahí tienen ustedes un vivo ejemplo de potencialidad de voz y fraseo en la linda melodía La Tarde de Don Julio Alvarado, interpretada por Yayo el Indio, ese extraordinario cantante ponceño. Todo el mundo es de Ponce aquí hoy, así es que el programa va dedicado con mucho cariño a la Perla del Sur. Nosotros no somos de Ponce, pero también somos puertorriqueños, así es que nos sentimos también ponceños esta noche, acompañados con tantos amigas y amigos naturales de la ciudad señorial en un programa que va dedicado a todo un señor como fue Don Julio Alvarado. Vamos a tener ahora el placer, señoras y señores, de escuchar, gracias por acompañarme Chago, un bonito medley de dos lindas canciones de Don Julio Alvarado que van a escuchar ustedes en las voces de dos extraordinarios cantantes que Puerto Rico lleva en el corazón. Los dos también naturalmente de Ponce. Las canciones Madre y Zenaida en las voces de esa gran estrella de nuestra canción que es Ruth Fernández y ese gran artista y compositor puertorriqueño que es Tito Enríquez. Dime si sabes, mujer, lo que es amor si me amas y me abrazaré en la llama. Dime si sabes, mujer, lo que es amor si me amas y me abrazaré en la llama. Dime si sabes, mujer, lo que es amor si me amas y me abrazaré en la llama. Mi corazón si es preciso, mi corazón si es preciso, mi amor para ti será así. Andros y en los cielos panales, fragancias en tus rosales y luna en tu paraíso. Madre, con tu sangre me diste la vida. También con tu aliento me diste la vida. Tus sanos consejos, oh madre querido. Tus sanos consejos, oh madre querido, formarónme hombre, bendita mujer. Fuiste la vida. Fuiste la escultora de mis pensamientos, forjaste mi alma, me viste crecer. Me diste la sabía de tus pensamientos, cumpliste, oh madre, tu santo deber. Hoy que la nieve, tu frente aureola, he tenido madre que dejarte sola, porque no has podido mi ruta seguir. Esto es en mi vida, la única pena que tiene a mi alma. De tristezas llena, que es consuela y me hace sufrir. ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas de eso? Estuvo aproximadamente 37 años. 37 largos años. Sí, exacto. El primero, como dijiste anteriormente, era tocado, entró como flautista. Y a los años después del señor Cocolía, Domingo Cruz, vino Clavel, señor Clavel. Y entonces, luego de Clavel entró mi papá, don Julio Alvarado, a dirigir la banda. Durante 37 años. Y te tengo una sorpresa, y para ustedes también, señoras y señores. Hemos podido adquirir un disco muy antiguo, donde escucharán ahora, por unos segundos, la voz de Pedro Noragno. Pedro Noragno. Haciéndole segunda voz don Julio Alvarado y el antiguo grupo Ponceño, cantando un pedacito de esa canción. Hemos ya de eso. Una noche de amor, una luna, nuestro espacio, mucha luz. En espacio, tristelas en mi corazón. Otro mirar en tus ojos, en tu voz amarga rica. De tu ojos murió en la brinda, en mi corazón menor. Bien. ¿Qué te parece? Bien, querido. Muy bonito. La voz de don Julio Alvarado en segunda, y Pedro Noragno en primo, cantando una noche de algodón. Bueno, señoras y señores, y vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar a dúo de voces, Yayo el Indio y Chago Alvarado, en una bellísima inspiración también perteneciente a la gran obra de don Julio Alvarado. Él tituló esta linda canción que van a escuchar ahora, Imposible. ¡Qué dulce es su morir, cuando en el alma un imposible amor! Se aguita y llora, cuando no vuelva al corazón la calma, y para siempre se ocultó la aurora. Y yo atrevido, tímido me siento, porque la quiero con amor profundo. Y no podré jamás, loco y sediento, besar sus labios y derir al mundo. Guarda, mujer, este secreto mío, que nadie sepa nunca por qué llora, que jamás sepa nadie por qué río, ni tú misma, te acuerdes que te adoro. Amigas y amigas, estoy aquí acompañado de una gran figura que ustedes quieren muchísimo, porque ha sido, a través de los años, una gran embajadora de nuestro arte, Ruth Fernández. Ha encantado, Ruth, en poder estar contigo una vez más. Gilbert, encantada de estar nuevamente en este programa tan escuchado y tan interesante. Y acompañado también por Chago. Y acompañada por Chago, imagínate, Chago es de los nuestros de allá de Ponce. Ruth, yo quisiera que tú le explicaras al público, le dijera lo que me estabas contando a mis trasbastidores antes de empezar el programa, de cómo tú conociste a Julio Alvarado, la historia aquella de cuando se rompió la jupiquiri y se formó la Casino de Ponce. Aquellos líos eran interesantísimos. Bueno, la verdad que a Julio yo lo conozco desde que yo tengo conciencia de ser. Mi abuela era muy amiga de Julio, y Julio iba mucho a mi casa cuando el trío de Ponce, aquel trío famoso con todas estas canciones inolvidables. En mi casa se hacía música y eso era una cosa, una bohemia linda, elegante, bien bonita. Y desde entonces conocí a Julio, pero naturalmente al entrar a Jupi Kids, una de las razones que mi abuela tuvo para dejarme entrar era porque Julio pertenecía a la orquesta Jupi Kids y yo era parte, iba a formar parte de esa orquesta y al ser amigo pues ya no había problema. Tú sabes que en aquella época pues una mujer cantar en una orquesta era tabú, aquello era horrible. Y Mingo era amigo de la casa, la primera mujer en Puerto Rico en cantar en una orquesta hace 40 años. Ayer, eso fue ayer. Pues bien, estábamos todo, estaba Julio, estaba Fati, estaba Palomo, la orquesta completa de Mingo. De hecho yo entré a la orquesta como 3 meses antes de romperse la orquesta. Había unas pequeñas diferencias como siempre, diferencias económicas de quien ganaba. En total en aquella época pues nos ganábamos 3 dólares por un baile y 5 dólares por un baile de sol a sol. Y hubiésemos tocado todo el día. Porque la verdad que comenzábamos a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana todavía estábamos tocando. Se acabó lo que se daba y la gente encantada. Y haciéndose ruchos. Y haciéndose ruchos para ver lo que pasaba. ¿Qué pasó en Fajardo entonces? Bueno, en Fajardo en el club de la central había un baile estupendo y querían que siguiéramos tocando. Creo que les regalaron a la orquesta un dinero. Claro, la orquesta tenía una forma de pagar. Este, después de X cantidad, pues un porciento y qué sé yo qué cosa. Entonces le dieron un regalo a la orquesta. Mingo iba a integrar ese dinero al total y de ahí pues a pagarle a todo el mundo. Los muchachos no estuvieron de acuerdo con eso. Decían que no, que eso no iba a entrar porque ellos no iban a coger por ciento de eso. Empezó el lío. Entonces, Víctor Rodríguez, el papá de Héctor Rodríguez y de Vitín, que son grandes músicos, le dijo una palabra a Mingo que Mingo se hirió. Mingo era muy correcto, muy decente. En esto del dinero, pues, todos estaban disgustados por unas cosas, pero le dijo una palabra fuerte que no viene al caso a repetir. Entonces, Mingo cogió una botella y se la rompió en la cabeza a Víctor Rodríguez. Víctor, que en paz descanse, que tenía aquella sangre fría, se le sonrió. Botando sangre, mira, por aquella cara y se le sonrió. Ja, ja, tú verás lo que te va a pasar ahora, Mingo. Esas fueron las frases de Víctor, tú ves. Entonces, pero riendo sí, pero la sangre vertía, que yo fui una cosa terrible. Ya estábamos en la parte de atrás del casino. Entonces, este, al otro día había un baile en el Centro Español. La cuestión es que cuando llegamos a Ponce, dijeron, se acabó la Juppie Kids. Pero Mingo dijo, la Juppie Kids no se termina hasta que yo me muera. Inmediatamente se reunió un grupo, se fueron con ellos. Entre ellos estaba Julio, estaba que Julio dirigió entonces, porque Víctor, pues, no cogió la dirección de la orquesta, sino Julio. Fue a dirigirlo, se fue Fati, se fue Julio, se fue Palomo, se fueron unas trompetas. Yo recuerdo que ese día Mingo fue a buscar a Cora, al papá de Cora, este trompetista que hay de Cora, y dos o tres músicos más. Y la orquesta Juppie Kids tocó esa noche en el Centro Español de Ponce, que ellos creían que esa noche no se iba a tocar. Pero Mingo tenía una interesa y una dedicación y una confianza en él. Y esa noche tocó a la Juppie Kids, coja. Yo sé, yo me quedé con Mingo. Y entonces se formó la Casino de Ponce. Entonces se puede decir que la Casino de Ponce surgió de la Juppie Kids. La Casino de Ponce surgió de la ruptura de la Juppie Kids. De la Juppie Kids. La mitad de los músicos se fueron con ellos y la mitad se quedaron acá con nosotros con Mingo. Una canción que pinta de cuerpo entero a don Julio Alvarado y la orquesta de la canción de Ponce. La linda canción Cenizas. Oh sí, Cenizas es una de las canciones más hermosas que ha escrito Julio. Él tenía belleza, mire esos ojos verdes que yo tenía ahí. Cuanta mujer de ojos verdes había en Ponce, había que llevarle la serenata con el bar de Julio. Todas eran canciones que él llevaba a serenata. Era un enamorado de la vida, Julio era un hombre extraordinario. Hasta última hora, en el momento de su muerte, Julio no perdió su alegría de vivir su entusiasmo. No quería vivir. Mira, hubo un detalle que yo no sé si lo sabe Chago, pero en el momento que Julio se estaba muriendo, que él presentía su muerte, él decía, todavía no, todavía no. No quería irse. Él tenía un apego a la vida extraordinario. Le gustaba la vida, la disfrutaba. Era un hombre feliz. La disfrutó bastante porque vivió muchos años. Plenamente, plenamente. Bueno, vamos a tener amigas y amigos porque el tiempo corre. La oportunidad de escuchar esa canción que es ya una leyenda, la bonita melodía Cenizas. Mira, esa canción la estrenó Fatih. ¿Tú te acuerdas de Fatih, verdad? Alfonso Gómez, seguro. Alfonso Gómez. Y han hecho una historia de que Fatih, llevando una serenata con esa canción, ahí fue que murió. Vamos a tener entonces, damas y caballeros, la oportunidad de escuchar de don Julio Alvarado en la voz extraordinaria de Ruth Fernández con el maestro Rafael Elvira y la orquesta, esa linda canción del papá de Chago que todos llevamos en el corazón. Cenizas. ¡Aplausos! 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 Cansado de aguardarte Puede muy bien Que cuando vuelvas Solo encuentres cenizas De lo que dejaste Solo encuentres cenizas De lo que... De lo que dejaste Cenizas De lo que dejaste De lo que dejaste De lo que dejaste En honor a Silvia Rezachi En esa ocasión estaba La hija de Silvia Sharon Esta noche en el programa Dedicado a don Julio Alvarado Está su hijo Chago Fíjense ustedes que coincidencia Pues... Chago también como les dije Es un compositor extraordinario Y aprovechando la presencia de Chago Vamos a recordarle Un pedacito nada más De una linda canción Que confuso Chago Que él tituló A ver si ustedes se acuerdan de ella Cosas como tú ¿Cómo decía eso? Ya... Me voy a quedar aquí un poquito Cosas como tú Son para querernas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas Que se te parecen Son para guardarlas En mitad del alma Un rayo de luna Que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio Que nos da frescura Son cosas que tienen Tu gracia ganada Por eso son cosas De inmensa poesía Cosas que se llevan En mitad Del alma Y una canción de la cual Yo estoy seguro Todos ustedes guardan Gratísimos recuerdos Fue compuesta también Por el hijo de don Julio Alvarado Por el querido amigo Chavo Vamos a escuchar En las voces de Yayo el Indio Y de Chavo Alvarado Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete notas de amor No quiera que tú vayas Si te acuerdas Si te acuerdas De mí La pena que te invade El sol Sol se ha de convertir Fatalidad Ya no existe Mi recuerdo será Esplendor Esplendor en tus noches Esplendor en tus noches Lo que era que tú vas Si te acuerdas La escala La escala Música Siempre te ha de cantar Todas las cosas Todas las cosas Bellas Que a ti te han de gustar No quiera que tú vayas Si te acuerdas Si te acuerdas De mí La pena que te invade El sol se ha de convertir Fatalidad Ya no existe Mi recuerdo será Esplendor en tus noches Esplendor en tus noches No quiera que tú vayas ¿De mayoretten Una noche De algo Una luna de tu patio Mucha luz Mis amigos han venido ustedes escuchando esta canción a través de todo el programa El pueblo la conoce como una noche de algodón Pero como le dije anteriormente en el programa Don Julio Alvarado La tituló Enojos Y es una de esas canciones que eran obligadas en las serenatas de antaño, ¿verdad Ruth? Sí, definitivamente Tú le conociste íntimamente a Don Julio, era una persona muy romántica Sumamente romántico, se inspiraba en todas las cosas lindas, en las estrellas, en la luz, sobre todo en la mujer Julio era un adorador de la mujer Y no recibía... Ay, la pobre mamá de este pasó Ay, la secaí No, pero fue un gran padre, un buen esposo, pero amaba, amaba Eso no es delito Amó mucho, amó mucho ¿Te acuerdas, Alis? En esas serenatas, si no tenían permiso, llegaba el huelte cuando decían Una noche, algo o dos, ya buscatele para atrás Allá que me va a Tito, ahorita lo ubiqué en Ponce, pero Tito es de acá Sí, 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 pero también acá se llama serenata y linda Y linda, y bonita Pues, amigas y amigos, ¿qué puedo decirle? Estoy rodeado por aquí, como estaba diciendo Ruth ¿Cómo bautizaste todo este grupo? Los Eternos Los Eternos, los de siempre Imagínense ustedes qué colección Ruth Fernández 40 años en el grupo Yago Alvarado Yayo el Indio Y también la magnífica guitarra de Maneco Los demás no se atreven a decir cuántos años llevan ¿Cuántos años llevan, no? En esto Bueno, yo puedo decir una cosa Yo comencé a cantar Haciendo segunda voz a Ruth Fernández ¿Esa? Con la orquesta Pairos No, la orquesta Pairos Con la Pairos Por el 36 Vamos a revivir, amigas y amigos, de esa linda canción Vamos a escuchar todas las voces privilegiadas de estos grandes artistas y sus instrumentos En esa linda melodía que Don Julio tituló En ojos, pero que se conoce como Una noche de algodón Una noche de algodón Una luna de topación Mucha luz en el espacio Tristezas en mi corazón Hondo mirar en tus ojos En tu boca amarga risa Quedó murmullo en la brisa Y en mi corazón enojo Una noche de algodón Una noche de algodón De tu pasión Mucha luz en el espacio Tristezas en mi corazón Tristezas en mi corazón Y en mi corazón enojo Y en mi corazón enojo Y en mi corazón en tu corazón desprecio temblor de luna en la noche en tus cabellos la luz coqueteando las estrellas que en el cielo gris capuz y en mi corazón que ella que lindo música de ayer de hoy y de siempre de aroma sutil de rolle ansias de amar en mi pecho en tus miradas desprecio temblor de luna en la noche en tus cabellos la luz coqueteando las estrellas en el cielo gris capuz y en mi corazón que ella en el cielo gris capuz y en mi corazón que ella va a ser brillosa interpretación y aquí tenemos al ingeniero Juan Santana del espacio y aquí tenemos que va a ser entregada a Chago de dos pergaminos uno para Memoria de Julio y uno para Israel la sociedad puerto riqueña de autores compositores y editores de música incorporados tienen el honor de entregarte este pergamino por esa gran labor realizada tanto de tu padre Como por ti en el campo de la música Muchas gracias, pasen, muchas gracias Y los compositores y sus canciones En representación Lady, la linda modelo de Marta Hackman Esto es para tu padre, Don Murio Alvarado En recuerdo por su gran obra a la música puertorriqueña Y esta otra es para ti, para que la guardes como un recuerdo Ambas en tu casa, la de tu padre y la tuya Señoras y señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más Agradecemos infinitamente la atención prestada a este programa Y estaremos con ustedes, si Dios quiere, la semana que viene Como de costumbre, vistiendo de Clubman Porque si es de Clubman, se distingue Buenas noches Granado, cuatro años Con tiempo y sabor, el mejor El Banco Popular de Puerto Rico El Banco de la Cuenta Ideal Y las tiendas de zapatos en la gloria Sus pies en la tierra, sus zapatos en la gloria Presentaron Los compositores y sus canciones ¡Gracias por ver el poder! Según todo, tura y toda la gloria Los compositores y sus canciones El Olympus los preaches, en otros sectores Su Sold 내 responsabilidad El Barreilingo es un gran oportuno Reservo en la gloria